Hola, buen día querida familia, de acuerdo al programa de lectura de la Biblia del año de los ministerios Palabra de Honor, hoy mismo Dios te promete en Génesis 21, versículo 22 esto, y dice, Aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Bimelec, que explicó el príncipe de su ejército, Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces, di conmigo, Señor Jesús, si tú eres conmigo, ¿quién contra mí? Hoy tú me prometes que vas a estar conmigo en todo cuanto hago, y eso significa que entonces seré prosperado en todas las cosas y que todo me saldrá bien, así que yo declaro que en mi trabajo, Señor, me irá bien, yo declaro que en mi escuela me irá bien, pues tú vas conmigo todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús, yo lo creo, lo declaro, amén. Nos vemos el día de mañana, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.